hola muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de luz manu hoy continuamos con la serie del m24p y nos vamos a ir a la planta motriz vamos a darle caña al motor que en este caso es el clima tv3 117 en nuestra versión la v el tv3 117 es un turbo eje que es capaz de entregar más de 2200 caballos en los parámetros de despegue tiene una longitud de 2055 milímetros una anchura de 660 y una altura de 728 pesando casi 300 kilos este motor tiene muchas versiones y aparte es muy importante para el desarrollo del m24 por desgracia para nuestra versión el m24p no tenemos datos exactos del modelo en concreto que en este caso es el 117 v aún así tenemos documentación del vm que es el v modernizado pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de estos motores y las versiones que operaban con los m24 antes de empezar también cabe destacar que el tv3 117 es quizás el motor más importante para los helicópteros rusos ya que el 95 por ciento de los mil y de los camov los montan aparte se construyeron más de 25.000 motores entre todas las versiones para cortar las explicaciones vamos a obviar el tv3 en el inicio y vamos a quedarnos solo con el 117 los primeros m24 m24 normal y a montaban el 117 a secas sin ningún tipo de letra aparte este era el motor original del helicóptero mayores se creó una versión que tiene la letra m que era para los helicópteros navales en este caso mi 14 por otro lado también tenemos que destacar que los semi 8 utilizan también estos motores los del m24 luego lo veremos con calma el 117 a secas como comentamos antes siguió operando con los m24 hasta los modelos uve donde se reemplazó por el motor también con la designación uve esto viene a que estaban en el teatro de operaciones de afganistán y se necesitaba un motor que operase en gran altura y con gran temperatura algo que se llama high and hot nuestro modelo el modelo que tenemos en dcs utiliza el motor 117 v que montaban todos los p de fábrica al igual que muchos de los uve este motor entró en servicio en los años 80 y se construyó en masa a posteriori después del uve apareció una versión mejorada que se llama vm que significa versión mejorada del uve este motor se desarrolló para los m28 pero además también lo operaban con ellos los semi 8 mt y los en medio 17 que son versiones de exportación estos vm entraron en servicio justo antes del colapso de la unión soviética a finales de los 80 principios de los 90 haciendo un poco de resumen hacia atrás tenemos que mencionar también que camoff utilizaba estos motores con la designación k es decir la letra que tocase y después la k por ejemplo el km significa la versión marítima del camoff y el vk significa la versión de gran altura y gran temperatura de camoff también aquí tenemos los k-27 k-29 k-32 tras el colapso de la urs apareció un nuevo motor ya con rusia que es el vm a como ya sabéis la letra se añade a modelos posteriores como hacían ya los soviéticos y como hacen ahora por supuesto los rusos esto lo podemos ver con el t-72 y t-72 a y por supuesto con el m24 m24a estos motores se desarrollaron para el k-50 y es que como ya sabréis el k-50 comenzó su desarrollo con la unión soviética y lo terminó entre comillas con rusia además de los k-50 con este motor operan también los k-27 k-29 k-31 los nuevos hind y los semi 28 a y n junto con los k-32 por otro lado también tenemos las versiones 0 2 que son versiones modernizadas que acompañan a las letras por ejemplo vm 0 2 y vm a 0 2 estos son lo que yo entiendo motores revisados que se envían de nueva fábrica aunque por desgracia no hay mucha información sobre ellos por último nos encontramos con la variante final que en este caso cambia de nombre a partir del vm a nace el vk 2500 y entiendo que es la versión que está ahora mismo en servicio junto con las anteriores modernizadas ahora que hemos hecho un pequeño vistazo a las versiones en general vamos con nuestra versión la uve pero recordad vamos a utilizar la documentación o imágenes del vm desconozco cuáles son las diferencias exactas pero creo que nos vale como dije antes para explicar este método este motor este 117 v es un turbo eje con turbina libre la dirección de giro es a la izquierda y las revoluciones máximas de la turbina libre son de 15.000 al 100% la potencia de salida es más de 2.200 caballos con un peso como ya comentamos antes de casi 300 kilos en el m24 nos encontramos con dos motores un izquierdo y uno derecho y están separados por una pequeña plancha de blindaje ignífuga entre ellos en el interior nos encontramos con 12 etapas de compresor axial además de con una sección anular de combustión después también tenemos dos etapas de compresor de turbina y dos etapas de turbina libre aunque podemos cambiar la zona por la que salen los gases para colocar un motor izquierdo en la parte derecha los motores que tienen un número de serie impar suelen ser izquierdos y los motores que tiene un número de serie par son derechos aquí podemos observar las distintas partes del motor primero la sección de compresor del compresor después la sección de combustión siguiente la sección de la turbina del compresor después tenemos la turbina libre por último en esta parte tenemos la zona del de escape de los gases y arriba aquí arriba nos encontramos con la sección de accesorios o elementos aparte esta es la sección del compresor aquí se comprime el aire que está en el ambiente para enviar a la sección de combustión tenemos aquí varias varios alaves que se mueven además de un sistema que evita las paradas del compresor esta es la sección de combustión aquí es donde llega el aire comprimido se mezcla y los gases se envían a la sección del compresor de turbina esta es la sección del compresor de turbina que tiene dos etapas aquí se transmite la potencia que mueve el compresor por otro lado la turbina libre también tiene dos etapas y ésta es la que potencia la caja de cambios principal y finalmente a esta altura nos encontramos con la parte de escape de los gases la parte de accesorios que se encuentra por encima contiene también diversos elementos importantes y de control para todo el motor existen más elementos del motor como el sistema de combustible o el sistema aceite por desgracia no soy muy versado en todos esos temas y ya me ha costado con el motor por lo tanto en vez de meter la pata os voy a dejar el documento que he utilizado para guiarme que ha sido publicado en el foro y aunque es como comentamos antes del vm nos puede servir mucho más y os va a ayudar mucho más que yo finalmente para acabar con este vídeo hay que comentar que el rotor principal tiene cinco palas de unos 17 metros de envergadura con una anchura de cada pala de 58 centímetros además de un rotor de cola de tres palas también que ayuda al torque del helicóptero el cual se cambió de lugar durante el desarrollo del m24a así que con esta parte terminamos de ver el motor y continuamos con otro vídeo realizado de nuestra serie espero que os haya gustado este ha sido un vídeo complicado para mí pero me ha encantado investigar así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo un fuerte abrazo y hasta la próxima chao chao ¡Suscríbete al canal!